Caldeada, bochornosa sesión de la Junta Municipal en el primer día allá en el edificio de la Junta o del municipio de Luque. Nata Cáceres, ¿cómo está el ambiente a esta hora de la mañana? Por favor, volvemos contigo. Bueno, prácticamente la sesión ya se disolvió con el juramento del Intendente Carlos Echeverría, que fue tomada ya por los concejales quienes llevaron a cabo este acto en un verdadero y confuso episodio. En esta sesión recordemos que al comenzar el presidente de la Junta Municipal, el último por lo menos hasta que se haga este traspaso ya de mando, era Diego Romero, quien fue reelecto de este concejal, habría solicitado la documentación correspondiente de Rubén González Chávez para poder tomarle el juramento también a él y a todos los concejales, un documento que avale que él está apelando su condena y que no es una condena firme. Sin embargo, a raíz de esto, una vez solicitado, finalizó la sesión de la Junta, lo volvió a tomar el vicepresidente de la sesión en ese momento, Félix López, quien se retiró luego de tomarle el juramento a los concejales, y allí ellos por mayoría ya nombraron a un nuevo presidente de la Junta Municipal y luego convocaron también entonces al intendente para llevar a cabo su juramento. El intendente decía que se hizo en el marco legal que si el presidente de la Junta Municipal no quiso tomar el juramento de los concejales, le correspondía entonces al vicepresidente. Por lo tanto, según manifestaba el intendente, se hizo todo en el marco legal. Nosotros acabamos de conversar con el presidente de la Junta Municipal, el último electo, antes de que se produzca todo este bochorno aquí en la Junta Municipal. Estamos hablando de Diego Romero y conversamos con él para ver cómo queda esto finalmente. Y decía, la última pregunta que le decía, ¿cómo va a comenzar la sesión de la Junta Municipal la próxima semana? Y prácticamente volverá a ser un caos. Vamos a compartir lo que decía y en el marco legal las acciones también que va a tomar al respecto. Entre comillas, no quiso tomarle el juramento a los concejales y correspondía que el vicepresidente presida. Pero acá hay un hecho fundamental que marca también el antes y el después que usted dio por finalizado la sesión de la Junta. Y sin embargo, allí tomaron las postas el vicepresidente. El vicepresidente en ese momento, el concejal Félix, que se retiró. Posteriormente ya sucedió todo lo que es bien sabido. ¿Cómo queda esto en el marco legal? ¿Y qué acciones va a tomar usted como presidente de la Junta Municipal? Bueno, primero que lo dicho por el intendente carece de toda verdad. Ustedes fueron testigos del atropello que hubo hoy a la institucionalidad de nuestra querida ciudad, que es la Junta Municipal. Imagínense el órgano que tiene que impartir credibilidad cómo se actuó. Nosotros, hoy el concejal Félix López ya no era concejal, figura eso en el acta. Lastimosamente ellos a no tener el control de la situación. Apelaron a eso. Pues les conocemos, ellos tienen sus viejas maniobras. Entonces, yo hasta ahora no tengo ninguna sentencia, ningún documento, ningún documento que me diga que Rubén González Chávez esté condenado. O sea, sabemos que está condenado, pero no tengo ningún documento que diga de que esa condena estaba apelada. Es justamente eso lo que le consultó al secretario. Al no tener eso, yo no puedo tomarle juramento. Y me ceñí en el artículo 196 de la Constitución Nacional. Pero sin embargo, como ellos tienen un acuerdo político entre ellos, y esto da mucha pena decirle a la sociedad, de que el partido de oposición, los cinco concejales liberales, quienes tenían que velar por la justicia, tenían que velar por el buen funcionamiento de la institución, fueron los más fanáticos en hacerle jurar a alguien que no tenemos ningún documento de su situación procesal. ¿Por qué? Porque negociaron cargo dentro de la municipalidad, direcciones para su gente. A ese nivel estamos hoy en luque, lastimosamente. Y la oposición hoy surge dentro del Partido Colorado mismo. Nosotros fuimos electos dentro del Partido Colorado. ¿Fue legal o ilegal el juramento de González Chávez? Totalmente ilegal, totalmente ilegal. Lo que hicieron acá fue una payasada terrible, brutal. Esto nosotros vamos a atacar en las instituciones pertinentes, vamos a pedir la nulidad de este acto, porque lo que ellos hicieron no vale, no sirve. Es una vergüenza lo que hicieron. ¿Qué acciones van a tomar, si puede reiterar? Nosotros vamos a presentar la nulidad en la justicia electoral sobre este tema, porque no corresponde lo que ellos hicieron. Esto es una maniobra política, es un acuerdo probablemente que se está llevando adelante con Efraín y Cartes, ya que todos los liberales son efrainistas y todos los concejales del otro partido son cartistas. ¿Cómo va a arrancar la sesión de la Junta la semana que viene? Y vamos a tener un presidente mau, vamos a tener concejales mau. Esa es la realidad, por el atropello de los nueve concejales que estuvieron aquí presentes. Bueno, es lo que decía Diego Romero, el concejal, el último presidente de la Junta Municipal, antes de que ocurra todo esto. Es su versión, apelará a las instituciones que corresponde, va a presentar una denuncia en el marco jurídico con respecto a todo lo que ha ocurrido, de la forma que se han dado las cosas. Así que evidentemente en la próxima sesión de la Junta Municipal se presentará nuevamente él como presidente de la Junta y ya también en compañía del otro concejal que hoy asumió la presidencia de la Junta. Así que todavía aparentemente habrá confrontaciones para ratos aquí en la ciudad de Luque. Es así, Nata, muchísimas gracias. Gracias.